Buenos días con todos los presentes. Muchas gracias por la presentación. En un momento, un ratito, voy a compartir. Bien. Nuevamente, reiterarles los saludos a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Y en esta oportunidad, en representación de la Escuela Profesional de Agronomía, por brindarme esta oportunidad de poder disertar acerca de la escuela, dando inicio a la semana virtual del postulante. La escuela de agronomía en la universidad está propiamente equipada, ¿no?, con los laboratorios en el cual los estudiantes realizan sus prácticas. Pero no sin antes la elección universitaria o la elección de una carrera universitaria es una decisión muy seria para el estudiante, ¿no?, por la repercusión que tendrá en su vida futura. Sabemos que en el Perú se destaca la evolución del movimiento de agricultura, en este caso el BUN, que es la agricultura ecológica u orgánica, desde aproximadamente los últimos 25 años, ¿no? En el cual, poco antes de los años 80 y los 20 últimos años, ¿no?, la labor de generar una alternativa a la revolución verde que promovía el uso intensivo de fertilizantes y platicidas químicos, en este caso sintéticos, le asumieron la responsabilidad tanto el sector público y privado, ya que esto traía consecuencias al medio ambiente, ¿no? El Perú se caracteriza de manera global por la predominancia de la pequeña agricultura que está vinculada a la posesión de la tierra de menos de 10 hectáreas, es decir, una pequeña producción. Por lo tanto, la agricultura familiar es la principal fuente, ¿no?, de los alimentos, en este caso, de todos los peruanos, y además del extranjero, ¿no?, porque se exporta la materia prima. Específicamente, si nos enfocamos en la región Lima-Provincias, existe una fuerte demanda de los productores para establecer un manejo agroecológico integrado, en este caso, de planas y enfermedades, ese es el BUN actualmente, ¿no?, en todos los cultivos, y que mantenga, además, el equilibrio de la biodiversidad para poder garantizar la salud del productor y del consumidor. Por ello, ¿no?, la Universidad Nacional de Cañete, mediante la Escuela Profesional de Agronomía, brinda, ¿no?, a todos los interesados, ya sea alumnos egresados de secundarias o público en general, la carrera profesional de agronomía, donde van a obtener el grado académico de bachiller en agronomía y el título profesional de ingeniero agrónomo. De hecho, cumpliendo los requisitos en cada uno de ellos que demandan, ¿no? Vamos a dar a conocer el plan de estudios de agronomía, en el cual me brindaron, donde el estudiante va a llevar cursos de estudios generales a cursos de especialidad. Si hablamos de estudios generales, los cursos básicos complementan la formación, que es la comunicación, la matemática, la estadística general, y luego vienen ya los cursos propiamente dicho de la escuela, de la carrera. Introducción a la agronomía, botánica general, sistemas agropecuarios, botánica sistemática, agroecología, que actualmente se viene difundiendo esos temas, fisiología vegetal, genética vegetal, agrotecnia, fertilidad, todo el plan de estudio de la escuela profesional de agronomía está basado en 10 ciclos, ¿no? Está programado para que se estudie 5 años, y dentro de los cuales, cada uno de los cursos tiene sus respectivas prácticas, donde lo realizan en los laboratorios que tenemos en la sede CNI, y en laboratorio, en este caso, en la sede de Lunahuaná, que más adelante mostraré algunas fotos de estos laboratorios que refuerzan a las teorías, ¿no?, brindadas, en este caso, por los docentes, y la práctica que lo realizarán en los laboratorios. Pero, ¿cuál es el perfil profesional de la escuela profesional, valga la redundancia de agronomía? Es la formación de los estudiantes en aspectos científicos, tecnológicos, y socioeconómicos, en este caso, de la ingeniería agronómica, ¿no?, y la preparación para el ejercicio profesional. Por eso se pretende preparar profesionales versátiles que puedan desarrollar su actividad en un sentido amplio, con facilidad de adaptación a diferentes entornos de trabajo. El ingeniero agrónomo estará capacitado para desempeñar actividades en el campo de la agricultura y agroindustria, rentabilización de las explotaciones agrícolas y ganaderas, además como diseño, fabricación e instalación de maquinarias agrarias y ganadera, ¿no?, además de industrialización de productos agrarios y alimentarios, y su control de calidad, además también de proyectos de instalaciones de infraestructura rural y construcciones agroindustriales, también estudios medioambientales, asesoramientos técnicos y económicos, levantamientos topográficos, actividades también de administración y en organismos públicos o privados, y además así como en la docencia. Entonces, ¿en qué consiste la carrera de agronomía? Primero, para empezar, definiremos la palabra agronomía, ¿no? La agronomía en sí es la ciencia de la agricultura y es también, en este caso, una actividad económica que tiene por objeto obtener los vegetales, llamémoslos así, útiles al hombre, ¿no? En particular, aquellos destinados a su alimentación. Hay otras referencias que nos brindan que también nos dicen que es un conjunto de técnicas orientadas hacia una explotación racional del recurso suelo, ¿no? Agua y ambiente, con la instalación de cultivos, pastos y frutales, con el fin de obtener alimentos para el consumo, en este caso, animal y humano. Las principales materias o cursos que conforman, en este caso, la ciencia agronómica, encontramos la fitotecnia, frutales y hortalizas, suelos y riego, sanidad vegetal, pos cosecha y mejoramiento genético de plantas. Entonces, ahora sí, podemos responder en qué consiste la carrera de agronomía, porque ya definimos la palabra agronomía. Entonces, la agronomía es una carrera que se encarga de estudiar en sí todo el manejo de los cultivos de la tierra, aplicando una serie de técnicas y estrategias. Pero la agronomía no solo se limita a esos saberes, también ve los procesos de transformación y distribución de los productos del campo. Asimismo, busca mejorar la calidad de la producción agrícola y, por ende, de los agricultores. El objetivo principal de esta disciplina es identificar problemas y plantear soluciones. Es por ello que el futuro profesional deberá mostrar interés por la actualidad y reunir conocimientos en ciencia, química y biología, buscando aportar nuevas tecnologías en beneficio del sector. Por ello, al estudiar agronomía, podrán ver desde el inicio, conocimiento del inicio, que viene a ser la semilla, diferenciando de una semilla botánica y una semilla, en este caso, vegetativa, para poder decidir en el sembrío de, en este caso, qué tipo de semilla necesitamos, qué características debe de tener, además, en qué fecha se siembran y qué tipo de siembra se necesita. Para ello, el estudiante va a tener todos los conocimientos, tanto en lo teórico y en la práctica, acerca de todo ello. Porque acá hay algo, un punto muy particular en cuanto a las fases lunares. Muchos desconocemos, no nos percatamos de las fases lunares que incluso en los calendarios los podemos observar, algunos lo miran, no le toman atención, pero esas fases lunares influyen bastante en el tema de la siembra. En una luna nueva, en esta fase, por ejemplo, que está muy oscura y es difícil de visualizar, favorece, no favorece la siembra, porque la savia, en este caso, del tallo, desciende hacia las raíces y no favorece. En cambio, un cuarto creciente en esta fase que se ve hacia la mitad de la luna, aumenta la luz lunar y acá sí conviene en este caso sembrar, pero hortalizas de hojas como es la col, la lechuga, apios, alberga, espinaca, entre otros. ¿Por qué? Porque acá la savia tiende a subir más rápido por las raíces y el tallo a las partes altas de la planta. Y así cada uno de ellos como la luna llena y el cuarto menguante. Por eso es importante conocer ello y el estudiante va a tener todo este conocimiento al estudiar agronomía. al igual como la siembra directa y una siembra indirecta que puede suceder en un momento. Entonces, muchos de ustedes habrán observado algunas imágenes como la que estoy mostrando. En este caso son síntomas, signos, en el cual se preguntarán ¿en qué momento atacan las plagas y enfermedades en nuestros cultivos? ¿O todos los insectos el microorganismo dañan los cultivos? Estamos viviendo en un tiempo en que la mayoría de agricultores utilizan productos químicos y eso trae consecuencias a nuestra salud y además daña a los microorganismos que se encuentran tanto en el suelo. Por lo tanto, debemos orientarnos a una producción quizás más limpia. aunque toma su tiempo y es un poco difícil convencer al agricultor pero estamos con esa visión de poder brindar mucha más información de un cultivo o una producción más limpia. Por ejemplo, el alumno estará preparado ¿en qué momento atacar? ¿en qué momento atacan las plagas y enfermedades a los cultivos? Para ello es necesario y es importante conocer la fenología de cada cultivo. Porque las plagas y enfermedades están presentes en todas las etapas del crecimiento y desarrollo del cultivo en el campo. La cantidad está condicionada por las condiciones en este caso ya externas como las climáticas además de la disposición de alimento y la presencia de enemigos naturales. Hay momentos en el que los cultivos son más susceptibles de ser atacados sobre todo cuando existe un desequilibrio. en este caso por exceso quizás de fertilizantes sintéticos o plaguicidas ¿no? O por falta o escasez de riego entre otros factores. En cuanto a la incógnita ¿todos los insectos y microorganismos dañan los cultivos? No. Acá estamos ya relacionándonos con el curso de entomología general y entomología agrícola donde van a conocer desde la anatomía clasificación ¿no? Y qué plagas se encuentran en cada cultivo. Si bien es cierto no, no existen todos todos los insectos no dañan los cultivos porque existen insectos y microorganismos que se alimentan de otros ¿no? Y eso se los conoces como controladores biológicos y hay hongos que también se alimentan son antagonistas que son entomopatógenos ¿no? Entre otros. Además aprenderán también conocerán el diagnóstico de las plagas y enfermedades que se puede realizar en el campo ¿no? Para realizar el diagnóstico existen diferentes criterios para hacerlo en este caso lo más común es en forma de zigzag ¿no? El cual consiste en realizar desplazamiento de izquierda a derecha en el campo educativo al igual como el otro método como es en cuadrícula que es decir realizar una ruta mediante la distribución de espacios de manera homogénea ¿no? A ello podemos nosotros preguntarnos quizás ¿no? ¿reconocemos las plagas y enfermedades en nuestra chacra? ¿o qué herramientas podemos utilizar para evaluar el daño causado por las plagas y enfermedades semicultivos? Entonces por ello es importante realizar el diagnóstico ¿no? Además también podrán diferenciar ¿no? los métodos de riegos acá en la provincia de Cañete están utilizando tanto el riego por inundación riego por aspersión y también el riego localizado o tecnificado o riego por goteo ¿no? Los sistemas de riegos en este caso por inundación que está en la parte izquierda esto consiste en inundar parte del suelo que se quiere regar en este caso por la misma gravedad ¿no? muchos agricultores acá en la provincia emplean ese tipo de riego pero ahí también tiene una desventaja que se pierde mucha agua ¿no? no hay un control exacto en un riego por aspersión en este caso el agua va en forma de lluvia ¿no? sobre las plantas a través de un sistema de aspersores y eso hace que se controle mejor el agua no se gaste en exceso se suministre bien y además se puede aplicar algunos fertilizantes y pesticidas quizás simultáneamente en forma líquida ¿no? y el riego localizado o el sistema de riego por goteo también conocido el cual nos va a permitir a las plantas recibir en zonas determinadas de sus raíces el agua necesaria para su desarrollo hay un mejor control hay un ahorro de agua cerca de un 50% ¿no? además se puede aplicar también los fertilriegos que es muy conocido ahorita y además hay una programación de riegos en este caso del cultivo o la especie que se esté sembrando ¿no? también conocerán aprenderán la fertilización y el agonamiento ¿no? en el proceso de fertilización sabemos que es un proceso de aportación de sustancias minerales orgánicas al suelo ¿no? a fin de mejorar la capacidad productiva actualmente ¿qué es lo que está sucediendo? muchos agricultores emplean fertilizantes sintéticos entonces eso trae consecuencia a nuestro suelo ¿no? además también que no son buenos en este caso para el desarrollo o la recuperación de los suelos agrícolas ¿no? por eso es importante realizar quizás compost humus bocache u otros abonos que se conoce poder aplicarle enmendarles al suelo para poder así recuperar poco a poco ¿no? la capacidad de producción además de la fertilización ahí vamos a ver también algunas deficiencias en los cultivos cómo se presentan los macro y los microelementos ¿no? en deficiencias en cada uno de ellos y nosotros poder aportar ¿no? ese nutriente específico que requiere la planta varios hay varias razones por el cual es necesario aportar elementos ¿no? fertilizantes en este caso se puede destacar el NPC nitrógeno el fósforo el potasio que es muy importante para toda especie vegetal ¿no? además también se verá como hemos visto desde la desde la semilla ahora estamos la cosecha ¿no? la cosecha es la técnica en este caso de ejecutar la producción ya o cada fruto ya maduro de la especie vegetal que se ha sembrado ya se puede cosechar a mano o a máquina que actualmente en varios países ya tiene la máquina cosechadoras ¿no? o en forma mixta ¿no? la cosecha se realiza algunos manualmente porque lo otro que es la cosecha mecanizada es más costosa ¿no? en cambio la mano ¿no? manualmente si requiere su tiempo pero lo optan por el tema de lo económico ¿no? además también verán desde la post cosecha ¿no? que son las actividades que estaban acompañadas y precedidas por actividades propias ¿no? que comprenden las labores que se realizan a los productos ya cosechados desde el momento de su recolección hasta cuando alcanzan su madurez comercial hasta que llegan al destino final ¿no? para ser consumidos en estado fresco ¿no? procesados en otras palabras o bien para almacenamiento y posterior distribución entonces si se dan cuenta la agronomía mira desde el tema desde la semilla hasta la post cosecha y es muy amplio ¿no? porque ya dentro de cada uno de ellos podemos ver lo que es la entomología que viene a ser todas las plagas o insectos en general la fitopatología que son las enfermedades ¿no? además del mejoramiento genético ¿no? y otros entonces para la escuela profesional de agronomía la Universidad Nacional de Cañete cuenta con laboratorios modernos para realizar las prácticas entre ellos está el laboratorio de física el laboratorio de química y el laboratorio de biología que están debidamente equipados ¿no? y donde los alumnos realizan sus prácticas de los cursos de acuerdo al plan de estudio que se ha planteado ¿no? entonces están completamente equipados cada uno de ellos cuenta con en este caso un encargado de laboratorio donde los orienta a realizar sus prácticas al igual que el mismo docente ¿no? también dentro estos laboratorios disculpen se encuentran en la sede del CNI ¿no? al igual que los laboratorios de fitomejoramiento y semillas también el laboratorio de sanidad vegetal y el laboratorio de suelos y topografía ¿no? donde los alumnos realizan sus prácticas programadas por el docente con el fin de que ellos tengan el conocimiento adecuado o más profundo de los temas que han llevado en la forma teórica ¿no? acá se puede observar ¿no? en este caso de fitomejoramiento ¿no? están siendo la propagación in vitro de pitajaya ¿no? al igual como les comenté tenemos laboratorio de suelos que se denomina así de luz y topografía donde la universidad cuenta con los equipos topográficos como es una estación total los niveles también los niveles ópticos la mira con el fin de que el alumno pueda aprender a manejar estos equipos en cuanto al curso de topografía levantar áreas ¿no? saber los niveles para el canal de regadíos entre otros y además podrán realizar sus prácticas ¿no? en el centro internacional de investigación para la sustentabilidad que se encuentra en la sede del CNI no, en la sede de Luna Guanay disculpe en las temáticas del laboratorio de control biológico ¿no? de entomología agrícola tenemos el laboratorio de biotecnología molecular el laboratorio de cultivo in vitro ¿no? de tejido vegetal y el laboratorio de bioquímica de plantas aromáticas y medicinales todos ellos están equipados para que el estudiante pueda realizar sus prácticas y con el fin de que puedan aprender mucho más ¿no? entonces pero ustedes se preguntarán ¿cuál es el campo laboral de una vez yo estudio yo me he decidido estudiar por agronomía pero ¿cuál es el campo laboral? de forma breve ¿no? un agrónomo podrá realizar ¿no? podrá trabajar en instituciones ya sea públicas o privadas así también empresas agrícolas y fundos ¿no? realizando por ejemplo actividades como asistencia técnica asesorar en el manejo de producción de los cultivos investigar sobre agricultura ¿no? meterse al instituto de la línea ¿no? investigar también sobre proyectos rurales ejecutar proyectos rurales y comercializar también otros insumos ya sean productos en este caso relacionados a la sanidad o si no también a viveros entre otros ¿no? y ellos cada uno de esas áreas realizan funciones ya muy determinadas ¿no? muy específicas como es programar ejecutar y evaluar la multiplicación quizás o mejoramiento y conservación de especies vegetales con fines productivos ¿no? experimentales subornamentales además bueno como determinar clasificar disculpen ¿no? y evaluar los recursos vegetales a los efectos de su aprovechamiento reproducción y conservación en este caso de la diversidad biológica ¿no? además también podrán organizar dirigir controlar y asesorar establecimientos destinados a la producción ¿no? ya sea agrícola ¿no? forestal y participar también en las mismas funciones en establecimientos destinados a la producción agroindustrial ¿no? entonces termino con esto ¿por qué estudiar entonces la carrera profesional de agronomía a pesar de que la agricultura es una de las actividades esenciales para sobrevivir del ser humano esta industria continúa desarrollándose y requiere profesionales comprometidos con el respeto al medio ambiente si le interesa o están interesados en este fascinante mundo del cultivo de la tierra la producción agrícola el manejo de cultivos y del entorno probablemente estés dispuesto a estudiar la carrera profesional de agronomía ¿no? elegir una educación superior en esta carrera te permitirá tener las herramientas necesarias para planear estrategias acerca de los procesos de transformación y distribución de los productos del campo a los principales centros de comercio uno de los principales retos que abarca la agronomía es lograr mejores condiciones para la producción agrícola identificar los problemas del sector para plantear soluciones a los mismos un agrónomo puede aplicar sus conocimientos en empresas e instituciones oficiales o privadas ¿no? por tanto pueden trabajar en asesoría técnica producción agrícola y de insumos y de comercialización de los mismos asimismo podrá laborar en empresas agropecuarias o fundos o proyectos rurales en desarrollo y no obstante si eres de las personas que prefiere ejercer esta carrera desde el alto desde el lado más académico puedes trabajar incluso en instituciones de educación superior o institutos de investigación como es en este caso también de INEA o de la propia universidad o de otras entidades recuerden que el éxito ¿no? no es trabajo duro ¿no? no es accidente disculpen el éxito no es accidente es trabajo duro perseverancia aprendizaje estudio sacrificio y más que nada pasión por lo que haces muchas gracias por su atención muchas gracias Julio César Matos Lizana gracias por esta gran exposición sobre la carrera de agronomía el magister es docente de la carrera profesional de agronomía de la Universidad Nacional de Cañete y ha compartido su experiencia sobre esta importante carrera queremos también indicar que la Universidad Nacional de Cañete para la carrera de agronomía cuenta con un campo experimental este campo experimental tiene 18 hectáreas y se encuentra cerca al campus universitario que está en el fundo Don Luis en el distrito de San Luis son 18 hectáreas que serán ya están en beneficio de los estudiantes de esta escuela y que esperemos en la pronta evolución de la pandemia ya puedan los estudiantes ir a este campo y desarrollar sus actividades además de ello queremos mencionar que la carrera de agronomía para mejorar su producción su investigación cuenta con laboratorios muy equipados y modernos contamos con el centro de investigación para la sustentabilidad ubicado en el distrito del Unogoná este importante centro de investigación cuenta con laboratorios como por ejemplo de biotecnología molecular laboratorio de control microbiológico de plagas agrícolas laboratorio de cultivo in vitro de tejidos vegetales laboratorio de control entomológico de plagas y el laboratorio de plantas aromáticas estos importantes laboratorios también tienen el acceso a los estudiantes a los investigadores de nuestra universidad nacional que precisamente en estos momentos se vienen desarrollando investigaciones uno de ellos es con él la universidad de Cambridge en Gran Bretaña este proyecto es muy importante y hemos realizado diversas actividades para distinguir este evento bien queremos continuar con esta importante actividad con el fin de que los estudiantes los postulantes y el público en general conozcan las carreras de la universidad nacional de Cañera vamos a continuar precisamente con una una ponencia del biólogo Enrique Yactayo Carrión él es investigador agrícola de la universidad nacional de Cañete actualmente viene desarrollando también proyectos de investigación en nuestra universidad él es licenciado en biología y en educación con diplomado en el manejo diseño y arboricultura urbana con especialización en sanidad vegetal y manejo seguro de plantas de plaguicidas y especialización en fisiología vegetal en cultivos de agroexportación docente universitario e investigador con experiencia en desarrollo de proyectos de investigación relacionados a su campo queremos dar entonces la bienvenida al biólogo Enrique Yactayo Carrión biólogo buen día adelante Muy buenos días Carlos encantado de participar en la feria de orientación vocacional preparado por la comisión de admisión de la universidad nacional de Cañete y por supuesto feliz de participar ahora en este evento preparado acerca de la semana virtual del postulante para la universidad tengan ustedes todos muy buenos días estoy muy agradecido de que estén conectados a esta importante videoconferencia organizada por la universidad de Cañete precisamente en el marco de la feria de orientación vocacional denominada semana virtual del postulante mi nombre es Enrique Yactayo soy biólogo de producción estoy involucrado en proyectos de investigación agrícola bueno y ahora voy a compartir pantalla con la finalidad de que pueda visualizarse la presentación un momento por favor bien antes indicar que efectivamente a partir de este momento transmitiré las experiencias más relevantes acerca del campo de acción del agrónomo y su vinculación con la empresa desde luego antes de ingresar a este aspecto que considero fundamental luego ya que nuestro colega Julio César Matos ha explicado claramente acerca de la infraestructura que cuenta la universidad de Cañete y el equipamiento necesario para sacar adelante profesionales del campo que son necesarios para apalancar el desarrollo del país sin embargo para ir entrando un poco en contexto lo que puedo decir es que el Instituto Nacional de Estadística el INEI gracias al trabajo de investigación que ellos han desarrollado menciona que el sector agropecuario del país ha mostrado un tremendo crecimiento acerca del desarrollo agrícola especialmente en la zona norte del país esto debido al interés que se tiene en cuanto a las actividades productivas especialmente en productos agroindustriales bien sin embargo también hay que referir que nuestro país es uno de los más privilegiados del mundo porque no solamente cuenta con áreas geográficas sumamente favorables para el país el desarrollo de la agricultura sino que además cuenta con 11 regiones ecológicas y se ha podido constatar que hay 28 climas de los 32 climas que existen en el mundo por otro lado cuenta con 84 zonas de vida de 117 que existen a nivel de todos los biomas del mundo sus regiones geográficas son tan variadas nosotros las conocemos la costa la sierra y la selva eso permite el desarrollo de grandes proyectos de irrigación sobre todo para el manejo óptimo de las reservas hídricas y debido a la gran fertilidad del suelo que tiene sobre todo la costa peruana ha convertido nuestro país con un tremendo potencial de desarrollo en cuanto a la frontera agrícola entonces por esa razón vemos ahí a través de esta diapositiva los estudiantes que están en un campo vitícola en la localidad de Cañete porque consideramos que es el profesional investigador que hoy requiere el país precisamente para afrontar con éxito las inversiones productivas y de esta manera impulsar el mercado internacional gracias a las agroexportaciones de esa manera consideramos que las ciencias agrarias gracias al trabajo realizado por el INEI considera que existe una tremenda demanda por la carrera de agronomía especialmente en el norte del país por las condiciones climáticas edáficas y hídricas que presentan y que se hacen por lo tanto muy favorables para el desarrollo de la agricultura tengo que hablarle de la agricultura porque ese es el ámbito de acción del agrónomo pero por supuesto que la costa presenta un tremendo potencial ya que existen más de 300.000 hectáreas que están activas para la producción y que esa frontera agrícola se está ampliando precisamente gracias a los trabajos de investigación que se viene haciendo a nivel país y la inversión en el sector agrícola para impulsar precisamente el crecimiento y el desarrollo no solamente la costa norte del país sino a lo largo de toda la franja costera porque reúne las condiciones climatológicas de suelo y la disponibilidad del recurso hídrico favorable para el desarrollo de esta importante actividad pero miren que interesante el estudio fíjense esto es una fotografía de Chavimochi en el norte del país y como el desarrollo de la frontera agrícola está permitiendo actividades tan importantes para la agroindustria como insumo fundamental para el desarrollo se ha proyectado que para el 2025 una de las carreras más importantes en ciencias agrarias precisamente sería la agronomía debido a las proyecciones que hay acerca de las condiciones favorables y ayer por ejemplo que leía en el diario gestión ha permitido que Estados Unidos nuevamente reaperture el mercado internacional para el ingreso de palta por ejemplo que había sido de alguna manera restringido por aspectos que ya nosotros conocemos por la pandemia global pero no sin antes remarcar que nuestro país culminó en 2020 siendo el primer productor exportador de arándanos un producto no tradicional pero de gran valor como antioxidante y nutracéutico importante en el desarrollo de la actividad agrícola y de la exportación del país y que lógicamente genera divisas por tanto se convierte en expectante la posición del agrónomo en los futuros y próximos años en el país evidentemente la agricultura requiere de un profesional capaz totalmente metódico y sobre todo sistemático en el planteamiento de propuestas técnicas y de inversión y por eso que es capaz de planificar y gestionar de forma creativa y ética en el manejo de los recursos naturales básicamente agrícolas y en su relación con el ambiente en el respeto que se debe tener en la conservación de los recursos naturales con el objetivo de generar bienes y servicios de modo sustentable esa es la característica específica que propone la Universidad Nacional de Cañete en el propósito precisamente de apalancar actividades tan importantes para el desarrollo del país y probablemente el agrónomo tiene como espacio natural el ámbito productivo como vemos un campo agrícola en este caso con leguminosas donde la competencia profesional no solamente radica en que deben proponer alternativas agrícolas productivas desde el diseño la planificación la gestión de procesos productivos desde la obtención del material biológico desde semilla y todo el proceso productivo hasta sus avances y progresos fenológicos con las características del clima es capaz este profesional de detectar oportunidades para el desarrollo y para el propósito de generar emprendimiento de tal manera que no solamente se dedica de una manera operativa al desarrollo de procesos productivos vegetales sino que además analiza y diagnostica algún problema que puede ser de origen sanitario o puede ser a nivel del sistema de riego o algún problema que tiene que ver con el proceso de desarrollo en sí mismo por eso que planifica y emprende investigaciones y apela al uso de nuevas tecnologías como las tecnologías del riego como la tecnología fitosanitaria de diagnóstico hoy gracias al apoyo de recursos tecnológicos como por ejemplo un drone que permite de manera inmediata hacer un análisis del desarrollo fenológico del cultivo diagnosticar algún problema fitosanitario en campo así como proyectar la cosecha futura que se dará en un cultivo agrícola por lo tanto su enfoque debe ser totalmente científico e interdisciplinario siempre con el enfoque de sustentabilidad es lo que caracteriza al agrónomo de hoy y del futuro y entonces ahora viene la necesidad propia ya de esta charla luego de haber hecho este marco introductorio y cuáles las carreras de esta carrera de las ciencias agronómicas cuál es el campo de acción del agrónomo dónde puedo trabajar entonces como vemos acá y mencionaba antes existe una tremenda variedad en cuanto al desarrollo de actividades agrícolas donde puede involucrarse el profesional del campo desde la producción de insumos agrícolas agroinsumos en la comercialización de productos necesarios que son para el desarrollo de una actividad productiva la fruticultura de agroexportación por ejemplo hablaba que las patas nuevamente han podido ingresar ahora con éxito al mercado de Estados Unidos y que somos primeros en la producción internacional de arándanos y que ahora no solamente estamos cubriendo más del 60% de arándanos de Estados Unidos y no afectamos la producción nacional americana porque resulta ser que el país nuestro tiene las mejores condiciones climáticas y una ventana comercial favorable entre octubre a diciembre y que no colisiona con las actividades productivas de los americanos y que gracias a la eficiencia y a la manera óptima del manejo productivo de arándanos este antioxidante está llegando hoy a los mercados asiáticos y a los principales países europeos como los Países Bajos Reino Unido Alemania y España importante como la actividad agrícola y al profesional no solamente le permite desarrollar un campo de acción en cultivos frutícolas de agroexportación sino también por ejemplo actividades de investigación y desarrollo es importante y ahora lo veremos con los egresados de qué manera viene incidiendo el trabajo profesional en la investigación a nivel de biotecnología para mejorar condiciones de semillas de adaptación a los climas y a las condiciones geográficas del país por otro lado hay una tremenda tendencia al desarrollo de la agricultura orgánica en base al respeto del enfoque sustentable por los recursos naturales y el ambiente asimismo la sanidad agrícola es otro de los campos importantes donde el profesional plantea y propone alternativas saludables con el uso de microorganismos desde el aprovechamiento de bacterias hongos benéficos e insectos que intervienen de una manera natural en el control de algún problema fitosanitario del campo sin duda alguna no podría existir un espacio tan importante para el desarrollo del agrónomo si es que él no se involucra con el uso de la tecnología por lo tanto hoy existe una maquinaria agrícola tan versátil para el desarrollo de la de la de la micro agronomía como de la macro y extensiva agronomía de enormes extensiones agrícolas como en el sur estamos hablando de Ica o en el norte concretamente la payeca la libertad piura y tumbes que se están ampliando las fronteras agrícolas porque las condiciones climáticas así lo determinan por otro lado también es totalmente innovador el desarrollo de cultivos hidropónicos para la producción de hortalizas es importante cómo el profesional del campo puede ahora desarrollar cultivos hidropónicos inclusive hoy a través de la agricultura urbana en edificios con el manejo de la radiación artificial con el uso de de algunos sensores y la aplicación sobre todo de soluciones hidropónicas hoy podemos trabajar y tener productos sanos e inocuos para ofrecer a la población que cada vez va creciendo y por lo tanto las necesidades alimenticias son mayores se requieren de productos inocuos y totalmente saludables gracias a los cultivos hidropónicos por otro lado no olvidemos que la viticultura es otra actividad y sector importante donde nos viene trabajando el agrónomo puesto que es un cultivo bandera del país sabemos nosotros que en el país se produce vitis vinífera o sea el cultivo de vid para la producción de uvas de mesa en fresco tanto para la producción nacional como para la exportación pero no olvidemos que también existe un tremendo potencial industrial para la producción de vinos y de piscos de manera que el trabajo del agrónomo está totalmente garantizado en los próximos años por las diferentes actividades que tiene que desarrollar a nivel productivo a nivel de generación de semillas a nivel de ensayos agrícolas y de la incorporación de tecnología para optimizar los procesos productivos vamos a comenzar con el tema de la producción y la exportación de frutas que es una de las actividades que hoy venía comentando de cómo este producto berry que es el arándano está tremendamente favorable en las condiciones agroedazgo climáticas que tiene el país y ha logrado vencer a un a un a un país vecino del sur de Chile y de Argentina bajo feroces ellos eran los pioneros en la producción de arándanos sin embargo nuestro país gracias a sus emprendimientos y la capacidad de reinventarse ha logrado vencer esa capacidad productiva y potencial que tiene el país por las condiciones que ya mencioné en cuanto a la geografía y el clima y al agua sobre todo por otro lado tenemos la producción de hortalizas es importante el tema de no dejamos de producir leguminosas no dejamos de producir cereales como el maíz el arroz leguminosas como el frijol los payares que forman parte de la dieta alimenticia del poblador peruano o del holandao que tenemos ahí con un gran valor para la exportación para mercados europeos y americanos sobre todo entonces sin embargo la producción de semillas no deja de ser también importante en esta actividad productiva donde se desenvuelve el agrónomo para la optimización de la calidad de semillas inocuas y altamente productivas entonces para eso es necesario que se involucre en entidades líderes de investigación como es el INIA fundamentalmente y también el centro internacional de la papa gracias a que tenemos un cultivo nativo del Perú con tremendo impacto a nivel mundial acerca de sus condiciones nutricionales y sobre todo de la versatilidad que tiene este de acomodarse a diversas condiciones geográficas de un país y para la producción y sobre todo para cubrir las necesidades alimentarias igualmente la producción de fresas de frambuesa hoy generando un nuevo mercado aperturándose nuevas oportunidades de negocios no solamente en el país sino también fuera entonces veo con con mucha alegría como por nuestras zonas de cañete se están desarrollando numerosas empresas precisamente ligadas al manejo y a la conservación de condiciones en frío para la preservación de este de este alimento de este producto llamado fresa y frambuesa así como la zarzamora que está ganando un espacio suavemente interesante en los mercados tanto nacionales como internacionales decía que la viticultura no deja de ser una de las actividades principales en esta parte del sur estamos hablando de cañete chincha pisco icano por las condiciones de suelo y el clima favorable pero también por la disponibilidad de agua y entonces ahí viene el tremendo reto del profesional del campo cómo manejar racionalmente este recurso hídrico para que lo podamos manejar de forma sustentable y nos permita alcanzar una calidad de fruta como esta red que tenemos ahí que es uno de los cultivos fundamentales que sale hacia la agroexportación pero sin dejar de vista que nosotros por las condiciones que presentamos podemos cultivar uvas viníferas para la producción de vino vino blanco vino tinto y también para la producción industrial del pisco hoy otro de los productos banderas con un tremendo mercado internacional y que lógicamente cada vez es más expectante dentro de las actividades de emprendimiento y de investigación que se viene realizando por los agrónomos entonces para buscar eficientizar los procesos y tener una mejor calidad y sea totalmente competitivo un mercado cada vez más desafiante para el país no podemos dejar de vista una de las actividades también que hoy ha ganado un tremendo espacio decía los cultivos hidropónicos para la producción en alta escala de mediana a alta escala básicamente hortalizas como lechuga todas las que utilizamos en la gastronomía peruana y por otro lado la fresa viene ganando un espacio tremendo gracias al desarrollo de actividades productivas en confinamiento es decir con casamaya donde es posible manejar los diferentes factores de la producción y por lo tanto se convierte en una actividad no solamente esencial sino promisoria para el desarrollo de nuevos cultivos productivos que actualmente son promisorios y vienen ensayándose en este apartado de los cultivos hidropónicos decía que tan importante como la producción a gran escala lo es la agricultura orgánica es otro de los de las aderistas diremos del profesional del campo que viene ganando un tremendo espacio esto no es reciente ni novedoso lo que lo que está siendo reciente y novedoso es como lo aplicamos nosotros ahora a la agricultura sustentable ¿no? basado precisamente en el manejo en la conservación del suelo a como preservamos esa condición de la microbiota vemos ahí en la parte central ¿no? una una lombriz de tierra ¿no? desarrollando una actividad de movilización para para este movilizar el suelo y hacerlo más poroso de tal manera que la microbiota compuesta por por bacterias y hongos tengan una actividad mucho más dinámica y permitan una fertilidad natural sumamente valiosa para el cultivo que tenemos en la parte superficial por otro lado el manejo de abonos orgánicos como el compost ¿no? que se hace de manera artesanal y también a gran escala la producción de humus importante con su aporte de ácidos húmicos y fúlbicos hoy sumamente esencial en el desarrollo de la química agrícola como elemento fundamental para el desarrollo de la actividad productiva y por otro lado la agricultura orgánica otro espacio muy importante que viene desarrollando el agrónomo es cómo maneja los microorganismos benéficos ¿no? desde los insectos desde los ácaros o de los hongos ¿no? hongos entomopatógenos hongos que nos ayudan precisamente en el control fitosanitario desde la raíz hasta la parte más aérea afectando flores y frutos pero vemos cómo esta gran megatendencia mundial acerca de la agricultura orgánica viene cobrando un espacio importantísimo gracias a que obtiene cada vez nuevos mercados y por lo tanto es necesario que preparemos un profesional del campo que siga esta tendencia totalmente marcada y favorable para el desarrollo de una actividad tan importante como es la producción de alimentos orgánicos saludables inocuos y sobre todo de calidad desde luego que la investigación es uno de los ejes fundamentales de toda actividad es por esa razón que nosotros consideramos que la agricultura no es ajena a la actividad de investigación desarrollo e innovación y más de más y sin duda alguna nosotros tenemos una tremenda oportunidad gracias a que disponemos de un recurso biológico material vegetal en este caso que lo podemos evaluar desde cuando son semillas a nivel de laboratorio en áreas de confinamiento tipo casamaya o invernadero para la producción de plantines para la producción de frutales y sobre todo gracias al apoyo de hoy de la biotecnología o de la biología molecular podemos mejorar las condiciones no solamente sanitarias sino productivas de especies de vegetales con un enorme potencial productivo para el desarrollo de esta actividad agrícola en el país entonces por esa razón consideramos que la investigación es uno de los aspectos sumamente fundamentales y claves porque con ella empieza el desarrollo de esta actividad agrícola tan importante para su adaptación su mayor producción su capacidad de respuesta y tolerancia frente a los patógenos agentes exógenos que pueden afectar su capacidad productiva potencial productivo ¿no? a cómo se adaptan o la capacidad resiliente que pueden tener las nuevas variedades o las nuevas semillas entonces ese es el trabajo y el resultado de la investigación desarrollo e innovación que nosotros propendemos en esta carrera tan apasionante como es la agronomía tampoco no podíamos nosotros dejar de lado un aspecto sumamente clave en la Universidad Nacional de Cañete decía al inicio nuestro colega que en nuestro país existen dos actividades fundamentales y una de ellas motor del desarrollo de la economía del país la agricultura entonces por lo tanto la agricultura requiere de un permanente trabajo de investigación en tal sentido la universidad ha considerado pertinente contar con un centro internacional de investigación para la sustentabilidad considerando que la carrera de agronomía precisamente se enfoca en esos aspectos tan fundamentales como es la conservación de los recursos naturales el desarrollo de una sociedad totalmente equitativa y sobre todo un respeto un respeto totalmente favorable por la conservación de los recursos naturales y del medio ambiente entonces por esa razón se plantea un centro internacional de investigación con los equipamientos y ejes fundamentales de su desarrollo basado en la biotecnología agrícola tomando como elemento fundamental precisamente las especies vegetales con enorme potencial productivo de otro lado acerca de su manejo manejo tecnológico para poder modificar las condiciones naturales que estas presentan para hacer frente a algún tipo de empate externo que las pueda afectar por esa razón el centro internacional de investigación no solamente se orienta concretamente hacia las actividades agrícolas sino también del ambiente porque es un factor esencial y clave para el desarrollo eficiente de la producción y por esa razón que tiene una de las líneas ejes fundamentales la producción de cultivos in vitro gracias a la biotecnología podemos ver ahí como el arándano está siendo cultivado en condiciones artificiales con un cultivo totalmente in vitro con sustancias nutritivas de sales que son acondicionadas en un laboratorio y donde nos permite tener una condición totalmente adecuada libre de patógenos libre de todo tipo de agente extraño que lo pueda afectar desde su inicio porque es el material clave para el inicio de todo proceso de inversión agrícola por esa razón consideramos que la parte sanitaria es elemento fundamental de partida para un tipo de trabajo en la producción agrícola pero de otro lado la investigación no se queda allí solamente en el ámbito de la biotecnología y la producción in vitro de plantas sino en el manejo de microorganismos eficientes es por esa razón que la microbiología agrícola resulta ser también otro otro elemento y sobre todo factores necesarios ¿no? para conocer en esa actividad productiva porque a partir de él podemos manejar mucho mejor ¿no? el control natural el control microbiológico ¿no? a nivel de básicamente bacterias y de hongos que son totalmente benéficos al desarrollo de la raíz y al aprovechamiento de las condiciones fértiles que puede tener el suelo por esa razón el suelo también es otro factor sumamente clave porque es ahí donde se anclan los cultivos ¿no? entonces la capacidad del sistema radicular de poder adaptarse a un suelo con condiciones favorables o desfavorables permitirá conocer y diagnosticar mejor al agrónomo y establecer algunas mejoras que permitan darle un mayor nivel de fertilidad y respuesta sobre las condiciones productivas es por esa razón que en eso se centra el el este espacio que tiene la universidad que es el centro nacional internacional de investigación para la sustentabilidad es trabajar con los microorganismos que sean totalmente valiosos y favorables para este desarrollo bueno para culminar no quisiera cerrar este espacio no sin antes dar a conocer algunos de los testimonios de nuestros egresados acerca de los primeros egresados que tiene ya la universidad me estoy refiriendo a a nuestro egresado Víctor Seminario Víctor Seminario es de la zona de Nueva Imperial actualmente él es representante técnico de Farmex y como veremos su vertiente de desarrollo profesional lo viene ejerciendo en la producción y manejo de semillas entonces él refiere que tiene responsabilidad en el desarrollo de materiales nuevos y comerciales básicamente hortalizas cuyo objetivo es impulsar el mercado agrícola evidentemente me comenta Víctor que su tarea es precisamente que todas las semillas que vienen del extranjero las prueba a través de bioensayos en campo y las y las tienen que contrastar con las con las semillas comerciales que hoy se vienen desarrollando y lógicamente su tarea no para porque él lo obtiene desde el nivel de laboratorio los ensayos que tiene que hacer a menor escala y luego el establecimiento que hace ya en campo agrícola y ahí lo podemos ver cómo lo va contrastando con otras semillas que existen en el mercado para determinar el potencial productivo que ésta puedan tener su capacidad de adaptación y sobre todo la capacidad rentable que pueda tener el producto luego de cosechado interesante el trabajo de Víctor Seminario uno de los estudiantes más notorios dentro de la primera promoción que tuvo la universidad en la carrera de agronomía no menos importantes Adrián Sánchez actualmente él lidera el laboratorio de biotecnología en una empresa importante de agroexportación denominada agrofloral él se dedica a buscar nuevas alternativas a nivel de micropropagación in vitro gracias al uso de semillas vegetativas bulbos de amarilis el amarilis es una flor que se exporta en condición de bulbo a las básicamente los países norteamericanos que es el mercado más grande que se tiene y me comenta Adrián que su trabajo no solamente a nivel de laboratorio sino también en campo fundamentalmente está orientado a cómo él puede encontrar o plantear algunas alternativas básicamente para la obtención de semillas vegetativas a partir de bulbos esos bulbos que puedan presentar un nivel de contaminación básicamente en la producción puesto que la exportación no se da en flor no se da en flor como lo hace Canadá Holanda sino esta producción que ellos comercializan lo comercializan en condición de bulbo como la cebolla tiene las mismas características entonces este producto cuando llega al mercado internacional lo único que hacen es hidratarlo con el agua necesaria inmediatamente germina la planta y aparece la flor entonces eso es lo interesante de este trabajo que él desarrolla lo está efectuando en esta zona imperial de Cañete entonces es un trabajo interesante acerca del trabajo que se hace a nivel de biotecnología y sobre todo de investigación bueno ya estamos cerrando prácticamente con esto mi intervención espero que haya sido de su completo agrado ahora los invito a que ustedes puedan interactuar con nosotros a través de las redes sociales pueden ver sus pantallas pueden hacer las consultas necesarias a través de nuestro contacto que tenemos de admisión guión bajo agronomía arroba unc.edu.pn bien yo les agradezco a todos ustedes la oportunidad que me han brindado el tremendo interés que han mostrado de escuchar esta exposición y bueno estoy dispuesto a escuchar algunas interrogantes que puedan plantear de manera directa a través del chat y bueno este dispuesto a escucharlos y muchas gracias por todo bien muchas gracias al biólogo Enrique Yactayo que nos ha brindado una gran exposición acerca también del perfil de la carrera profesional de agronomía queremos también decirles a los participantes que pueden levantar la mano solicitar también que puedan abrirle el micrófono para que puedan realizar su pregunta biólogo Enrique y también al licenciado Julio César Matos vamos a compartir algunas consultas que nos hacen llegar a través del chat y también a través del Facebook tenemos una primera pregunta a biólogo Enrique se la hacemos a usted pregunta Luis Vicente y nos dice ¿qué tipo de tecnologías novedosas se están utilizando en la agronomía? Excelente las tecnologías que actualmente se vienen aplicando están orientadas básicamente al manejo del recurso vegetal es decir desde la producción de semillas ¿no? de semillas totalmente inocuas y sobre todo libre de patógenos es un aspecto fundamental porque decía yo que con eso comienza el proyecto agrícola si no tenemos un material con un nivel de seguridad en cuanto a la calidad ¿no? este más podríamos iniciar un proyecto de hito agrícola de otro lado el potencial que este debe tener el potencial productivo ¿no? sumamente clave ¿no? para el desarrollo de un proceso productivo de otro lado actualmente la tendencia mundial en la producción no solamente agrícola sino agropecuaria es la introducción sistemática ¿no? de las herramientas y el equipamiento y de maquinaria agrícola que hoy se tiene la tendencia es hacia la automatización ¿no? hacia sistemas el uso de sistemas inteligentes no solamente para la poda sino para el riego como para la cosecha ¿no? y eso dependerá mucho de la escala productiva en la que se encuentren hoy los cultivos entonces esa es la tendencia al desarrollo de maquinaria y equipamiento agrícola y por otro lado la tecnología que se viene utilizando para el control fitosanitario de algún tipo de plaga o enfermedad en un cultivo es el desarrollo de microorganismos eficientes ¿no? el uso básicamente de hongos y de bacterias que hoy están permitiendo tener un mejor control acerca de la calidad sanitaria de los cultivos espero haber resuelto la pregunta si para el Magister Julio Matos nos hacen la consulta saber qué especialidades o ramas tiene agronomía aparte de la entomología Magister Julio César si podría hacer la consulta por favor bien adelante por favor Carlos si hay dificultad con Julio César quizás podría contestar sí correcto adelante por favor bien las especialidades que tenemos por ejemplo en agronomía decía quien hace la consulta lógicamente no solamente es entomología entomología es una parte del control sanitario que podemos tener gracias al uso de insectos benéficos que hoy se conocen como el control el control biológico hay también control microbiológico pero también es importante hoy conocer el manejo a nivel de fisiología vegetal si no conocemos cómo funciona una planta y cómo podemos modificar sus factores productivos no podríamos alcanzar el nivel de producción que hoy queremos definitivamente las necesidades mundiales acerca de alimentos cada vez es más creciente por el evidente crecimiento poblacional que existe por lo tanto lo que buscamos es los mismos cultivos que sean más eficientes concentrar por ejemplo mayor número de porcentaje de azúcar condiciones de digamos de vitaminas tener que un alimento tenga además de carbohidratos y de proteínas concentre hierro por ejemplo entonces ese es un trabajo resultado de la biotecnología entonces otro de los espectros fundamentales entonces de la rama de la agronomía es la biotecnología agrícola que hoy tiene una tremenda tendencia a nivel mundial y por supuesto la parte fitosanitaria acerca del control y manejo otra de las ramas otra de las ramas indudablemente también lo constituye la propagación la propagación que puede ser in vitro la propagación que puede ser convencional para la producción de injertos la producción de semillas debido a que tenemos una tremenda diversificación tanto en hortalizas como en frutales gracias bien gracias enrique gracias también a bren tanto rodríguez que hizo la consulta que acaba de absorber el diólogo de enrique yactay tenemos otra consulta de maría luyo ella nos dice desde seiru las tierras de cañete tienen alguna particularidad para poder sembrar algún fruto hortalizas y también que no son adecuadas o que no es adecuado sembrar en nuestra zona bueno lo que puedo decir es que este cañete es uno de los espacios geográficos del país más privilegiado no solamente por el clima las condiciones sedáficas del suelo así lo permiten de tal manera que podríamos en definitiva sembrar lo que lo que se nos ocurra es decir desde las hortalizas más sensibles que pueden tener dificultades agronómicas hasta los frutales y más inesperados que podríamos tener en nuestro espacio debido a que nosotros ahora podemos modificar las condiciones del suelo de manera que no existe limitante para la producción y otro de los aspectos favorables que tiene cañete por ejemplo como valle es la disponibilidad de agua que tenemos durante todo el año los volúmenes y régimen hídricos que tenemos en la cuenca el río cañete se convierte en una condición totalmente favorable para el desarrollo de proyectos agrícolas de manera tal que si nosotros sumamos condiciones favorables del suelo clima adecuado disponibilidad hídrica y todo lo favorable que podamos encontrar en la parte geográfica cañete se convierte por lo tanto en un espacio natural sumamente clave para el desarrollo de actividades agrícolas de cualquier índole sea para consumo nacional o con expectación para la producción de agroexportación bien Viero Benrique muchas gracias queremos también tenemos más consultas que nos hacen llegar estamos en la ronda de preguntas respecto a las dos exposiciones acerca de la carrera de agronomía queremos también compartir la consulta de Lig Yanel Calindo Morales buenos días mi pregunta sería la siguiente ¿hay la posibilidad de poder acceder a un intercambio estudiantil durante la formación académica? asimismo quisiera saber si dentro de la carrera hay financiamiento de proyecto de tesis Magisterio César ¿podría observar la consulta por favor si se encuentra? Buenos días Sí adelante en cuanto al intercambio estudiantil creo que está en los trabajos de gestión de la universidad pero sí se tiene conocimiento que se ha realizado el intercambio con la universidad de Cambridge donde alumnos de agronomía han ido a compartir y también a reforzar sus conocimientos en los laboratorios relacionado a la carrera profesional creo que sí se va se va a estar dando a futuro también y en cuanto al financiamiento del proyecto de tesis en cuanto a la escuela se está se hubo realizando los proyectos de investigaciones participando con docentes y también con consultores como mentores creo que hay concurso de investigación o investigación menor donde se le incluye también al estudiante y ahí también está para que pueda realizar su proyecto de investigación o su proyecto de tesis si se está si se tiene el conocimiento que los alumnos ya de los últimos siglos de octavo bueno participan dentro de estos de este financiamiento bien magister si así es para reforzar la universidad si tiene convenios también con otras universidades y hay fechas en las que se lanzan concursos de proyectos de investigación aplicada menor dependiendo también del del costo del que ofrece los proyectos se está subvencionando más adelante seguro también nos lo va a explicar el también el doctor Julio Quiste quien también se encuentra presente por una parte también de la comisión de la comisión bien tenemos más consultas queremos hacer llegar la consulta de Benda Jeslin Canto Rodríguez nos comenta si poseemos algún convenio con la universidad agraria La Molina ¿usted podría resolver esta duda por favor? si efectivamente la universidad nacional de Cañete tiene convenio con la universidad agraria La Molina sin duda la universidad agraria por la trayectoria que lleva lógicamente son muchos años ya lo de experiencia que ellos tienen en el manejo cortícola y también de algunos frutales eso están permitiendo una alianza entre dos instituciones universitarias totalmente favorables para el desarrollo de intercambio en cuanto a las experiencias no solamente de investigación de producción y de otra naturaleza en cuanto a universidad entonces por el momento no no tenemos una una digamos un proyecto de investigación concreto con ellos pero si está abierta esa posibilidad que podamos complementar trabajos interdisciplinarios juntamente con ellos una gran ventaja que tiene la universidad de Cañete es que tenemos áreas agrícolas para el desarrollo de nuevos proyectos y la universidad agraria más bien tiene limitaciones en cuanto a áreas agrícolas para desarrollar nuevos proyectos entonces por ahí se abre una posibilidad grande no solamente para el desarrollo de proyectos sino para el intercambio en cuanto a aprendizajes y experiencias en cuanto a la formación del agrónomo bien Vuelo Enrique muchas gracias si me permites si me permites Reyes adelante doctor respecto a la pregunta quizás pueda yo adicionar algo a lo que ya Enrique ha explicado si tenemos nosotros un convenio con la universidad nacional de la Molina un convenio marco en la que falta pues operativizar los convenios específicos al respecto también está ya por firmar la INEA el INEA el convenio que ya se le ha remitido para tener el convenio marco también con INEA y tenemos también el convenio ya también consolidado con este firmado también con la región agraria de Cañete entonces en ese sentido estamos con convenios con la facultad de agronomía y estamos firmando un convenio con la dirección regional agraria con la DRAL Lima de la región para insertarnos en la triple hélice universidad es decir la academia la empresa y el estado a través de la dirección regional de agricultura para llevar un proyecto regional macro regional las universidades tanto de Barranca la universidad de Huacho y la universidad de Cañete para promover el cultivo de la papa básicamente en la sierra y en nuestro caso el valle de Yaduos y Cañete si fuera también importante consolidar al respecto con la agraria nosotros tenemos ya sindicado aquí un terreno de 8 hectáreas estrictamente para campos experimentales agrícolas y este terreno está prácticamente junto a los terrenos que tiene también la molina en el distrito de San Luis en esa consecuencia hay una potencialidad bastante grande de intercambio institucional gracias mi estimado Carlos gracias doctor Villanueva así es para reforzar en agosto del 2017 se firmó este convenio que aún sigue vigente y que como dice el doctor está para convenios específicos seguro que muy pronto tendremos noticias sobre este convenio con la Universidad Agraria de La Molina vamos a seguir con las consultas estamos en las rondas de preguntas y tenemos también una consulta de a ver de Carlos Zárate dice ¿qué le aconsejaría a los jóvenes que aún no se animan por esta carrera pues piensan que sería estar en el campo ¿qué otros campos de acción podrían desarrollar su profesión? creo que el magister Julio César podría absorber esa duda por favor bien la mayoría cuando piensan agronomía específicamente piensan que van a estar en el campo ¿no? propiamente dicho eso es cierto porque ellos van a estar relacionados con la producción agrícola ¿no? en ver la calidad del producto además del manejo agronómico los otros campos de acción que puede que tiene ¿no? la profesión de agronomía la agronomía es acerca por ejemplo trabajar en laboratorios identificando síntomas y signos de enfermedades además de insectos benéficos ¿no? controladores biológicos en la crianza de ellos aparte hay laboratorios de nemátodos donde el ingeniero agrónomo también se involucra ¿no? al estudio de ellos y es todo el trabajo es en laboratorio ¿no? y después áreas como hortalizas ¿no? con lo que tienen las estaciones experimentales en este caso de de INIA ¿no? donde cada ambiente tiene el especialista ahí que es el ingeniero agrónomo incluso no solamente en campo también en la parte de vivero también este lánito laboral ¿no? o procesos como hemos visto en la post cosecha está en una en una planta procesadora de alimentos frescos o vegetales frescos como se le llama en la exportación donde el ingeniero agrónomo mira desde la siembra hasta la exportación entonces el campo de acción es bien amplio a la comisión ¿no? de admisión a las autoridades la comisión organizadora al presidente Ruiz Octavio al presidente de la comisión organizadora el doctor este Villanueva por esta oportunidad de brindarles a cada uno de ustedes futuros estudiantes alumnos de nuestra querida Universidad Nacional de Cañete y esperemos que los presentes puedan ocupar un espacio aquí en nuestra Alma Mater Universidad Nacional de Cañete antes de empezar con la presentación quiero definir un breve digamos concepto pero que alcance a cubrir sus dudas expectativas lo referente a la carrera de ingeniería de sistemas entonces la interrogante es ¿no? que de repente muchos se plantean ¿qué es la ingeniería de sistemas? bueno la ingeniería de sistemas es una carrera universitaria obviamente entero que se encarga del diseño de la programación de la implementación y el mantenimiento de sistemas bueno a diferencia de de otras ramas de la ingeniería esta disciplina no se ocupa de productos tangibles como por ejemplo podríamos hacer una referencia a la ingeniería civil a la ingeniería electrónica donde los ingenieros de estas disciplinas civiles electrónicos se encargan de desconstruir dispositivos o obras en el caso de los civiles objetos tangibles o sea que podamos percibir por el contrario los ingenieros de sistemas construyen productos o desarrollan productos lógicos tales así como por ejemplo sistemas de información sistemas software aplicaciones de las que ya nosotros comúnmente utilizamos aplicaciones móviles que día a día lo lo descargamos ya sale de la play store y es así como la carrera de ingeniería de sistemas se diferencia de otras disciplinas bueno se suele confundir la ingeniería de sistemas con la programación o el ensamblaje de computadora muchas digamos personas siempre nos nos inquietan nos dicen bueno se me logró una computadora bueno un ingeniero de sistemas debe arreglarla cuando esa tarea es mucho más técnica entonces la carrera de ingeniería de sistemas una carrera universitaria no se ocupa precisamente de esos temas obviamente que si es una parte complementaria o para un ingeniero de sistemas pero en la temática y en el plan de estudio esos esas esas partes técnicas no no se llevan en la universidad bueno lo que se requiere es que un profesional de sistemas sea completo e integral y que resuelva algunos problemas relacionados pero lo que se pretende en la carrera universitaria está más abocado a temas más puntuales de las ciencias tanto de la computación y de la ingeniería informática y resolver sobre todo las necesidades de las empresas para desarrollar sistemas que se adecúen a su a su entorno organizativo si bien la herramienta principal de trabajo es la computadora lo cierto es que el ingeniero de la ingeniería de sistemas el ingeniero de sistemas se dedica al diseño y al desarrollo de sistemas de tecnologías tanto de información como tecnologías de comunicación por ejemplo la intranet dando un ejemplo muy 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 real de la cual la universidad cuenta por ejemplo la intranet de cualquier universidad el portal web de un banco por ejemplo el sistema contable de una empresa o hasta las aplicaciones de los teléfonos inteligentes es una de las labores que tienen los ingenieros de sistemas para poder desarrollar dichos dichos sistemas software que de alguna manera ayudan a las empresas y a los individuos a resolver sus necesidades y por tanto y detallando y precisando sobre todo en esta coyuntura actual es una rama con un gran campo laboral sobre todo en estos tiempos de pandemia donde se requieren tecnologías que ayuden tanto a las personas como a las instituciones y empresas a sobrellevar estos cambios inesperados ahora hablemos del perfil profesional bueno esto es de acuerdo a lo que la universidad tiene dentro de su dentro de su dentro de su plan de estudios y bueno el perfil profesional de la carrera de ingeniería de sistema la cual forma profesionales con sólidos conocimientos en ciencias naturales obviamente en sus primeros años la carrera de ingeniería de sistemas contemplan cursos de estudios generales y por ende también son formas profesionales con sólidos conocimientos en ciencias naturales ciencias sociales ciencias básicas como la matemática a nivel básico y en aspectos tecnológicos ya donde es en sí el punto fuerte de la carrera permite evolucionar rápidamente esos aspectos tecnológicos con los cambios actuales o sea la tecnología es necesaria actualmente mucho más en tiempos de constante cambio o sea la tecnología debe adecuarse hay nuevas tecnologías la tecnología se requiere sobre todo en en las organizaciones que cambian constantemente se necesitan adecuar nuevos procesos entonces la tecnología es una herramienta útil sobre todo tecnología software para cubrir esas necesidades de las organizaciones entonces el profesional que egresa de nuestra universidad está capacitado para analizar un profesional de sistema analizar comprender gestionar diseñar organizar y optimizar procesos para la toma de decisiones esto es con referente a la toma de decisiones más se da en las organizaciones en las empresas en la plana directiva entonces los sistemas empresariales los sistemas de gestión son las que se requieren con mayor frecuencia para la toma de decisiones de los directivos de los gerentes y eso es una herramienta fundamental y necesaria las tecnologías de información y de sistemas de información propiamente para resolver esas necesidades de toma de decisiones por los directivos así también crea y aplica tecnología informática informáticas y técnicas de sistemas para prestar sus servicios en beneficio de los individuos por ejemplo creando aplicaciones aplicaciones móviles aplicaciones web algún software de escritorio por ejemplo y también trabaja en proyectos innovadores un ingeniero de sistemas está capacitado para trabajar en proyectos innovadores y colabora con profesionales de diversas áreas muchas veces se requiere de un ingeniero de sistemas o de las herramientas que los ingenieros de sistemas desarrollan en las áreas o en las disciplinas como por ejemplo la contabilidad la administración incluso la agronomía por ejemplo un sistema contable un sistema de administración interna de una empresa sistema de redes sensores para los agrónomos para medir a través de sensores la temperatura bueno todo ese no todas esas esas herramientas tecnológicas requieren de un profesional de ingeniero de sistemas obviamente también si hablamos de agricultura requerimos de un ingeniero electrónico un ingeniero de comunicaciones pero cuando pero como como esos sistemas se soportan como ese sistema de digamos de sensores se soporta a través de un software entonces ahí entra la programación digamos en la construcción del software para dar soporte ¿no? a esa a esa información que toman los sensores ¿no? a través de un nodo central y brindar la información detallada bueno al personal o a la persona que requiera ¿no? a un agrónomo por ejemplo y hacer sus mediciones sus evaluaciones bueno es una ayuda fundamental para otras carreras ¿no? o sea la ingeniería de sistemas abarca muchas disciplinas bueno hablando propiamente de la escuela de ingeniería de sistemas de la universidad la cual está comprometida con tres aspectos fundamentales de esto de acuerdo a la ley universitaria y bueno al estatuto de la de la universidad entonces la universidad ¿no? y propiamente la escuela de ingeniería de sistemas está comprometida a la formación profesional en ese orden la investigación y la proyección social la formación profesional para la escuela de ingeniería de sistemas son cinco años cinco años académicos lo que se refiere a diez ciclos diez semestres obteniendo ¿no? el egresado un grado de bachiller y en ingeniería de sistemas y un título profesional como ingeniero de sistemas en la investigación es un punto importante y que la universidad lo tiene en cuenta se desarrollan proyectos de investigación de distintos niveles ¿no? investigación aplicada básica y bueno a través de proyectos financiados ya sea por el CONCITEC o proyectos financiados por el CANON para desarrollar ¿no? en el caso de la ingeniería de sistemas algunas tecnologías o innovaciones que puedan ayudar a la comunidad cañetana o a la región o al país ¿no? generalmente son investigaciones más aplicadas ¿no? que se dan en la universidad para cual existen proyectos de investigación que trabajan conjuntamente con los alumnos se designan ciertos proyectos para los docentes y los docentes acaparan un grupo de estudiantes para que formen parte de estos proyectos y de ahí puedan hacer sus trabajos de investigación que se requieren para obtener el grado de bachiller así también para sus tesis entonces ahí los estudiantes tienen una oportunidad para poder desarrollar sus trabajos de investigación y o tesis además cabe resaltar que la investigación parte de los proyectos de investigación nacionales también la universidad tiene unos convenios ¿no? o por ejemplo resaltando el convenio y el trabajo en conjunto con la universidad de Cambridge en temas de investigación donde la escuela de ingeniería de sistemas está inmersa así también la escuela de agronomía otra parte fundamental es la proyección social la proyección social a través de la extensión universitaria la universidad y la escuela de ingeniería de sistemas está comprometida para brindar o facilitar algunas herramientas o algunas actividades en pro de mejorar ya sea en el tema del medio ambiente o del ambiente el cuidado del ambiente quizás posiblemente a futuro se puedan crear algunas aplicaciones o algo referente que pueda ayudar hacia hacia la comunidad que ayude a algún organismo o empresa o quizás la municipalidad para este tema de proyección social entonces se puede desarrollar software destinados o referentes a la ayuda comunitaria como como ven aquí jóvenes estudiantes tenemos algunas imágenes de eventos que se realizaron en el año 2019 por los alumnos de nuestra escuela y vemos ahí también algunos congresos o charlas o talleres en el lado izquierdo por ejemplo que se realizó en la municipalidad de Lima sobre innovación tecnológica entonces la labor de la escuela de ingeniería de sistemas es promover a través de algunos talleres algunas ferias tecnológicas algunos productos en este caso productos tecnológicos hacia la comunidad entonces se hacen ferias ya sea en los parques o en la misma sede universitaria así también la escuela de ingeniería y sistemas realizan congresos tanto nacionales como internacionales el último congreso presencial bueno fue el año 2019 un congreso internacional de investigación y tecnologías de información donde hubieron participantes extranjeros de Cuba de la India y también exponentes nacionales entonces todas esas actividades se realizan en la universidad actualmente con el tema de la pandemia y del distanciamiento social se realizan capacitaciones webinars en la escuela de ingeniería y sistemas y uno que otro talleres para los estudiantes y también capacitaciones como les decía para los docentes entonces de todo lo mencionado brevemente lo que mencioné del perfil profesional el compromiso de la escuela en temas de formación la formación profesional la investigación y la proyección social se requiere de un plan de estudios entonces aquí les muestro el plan de estudios vigente de la escuela de ingeniería y sistemas entonces de las cuales voy a mencionar y resaltar algunas carreras de especialidad algunas materias de especialidad asignaturas de especialidad para que ustedes los tengan presentes que se estudia en la escuela de ingeniería y sistema de nuestra universidad como les decía en el primer año son estudios de materias de estudios generales en el primer siglo y segundo siglo básicamente el gran porcentaje de los cursos son de estudios generales como el caso de comunicación matemática básica metodología del trabajo universitario química general bueno informática haciendo una comparación con digamos con el plan de estudio de una universidad extranjera tuve la oportunidad bueno de conocer la vida universitaria en este caso la vida universitaria de de la universidad de bretaña en francia haciendo una digamos comparación los estudios aquí en el perú son bueno los primeros ciclos son de estudios generales lo que en europa por ejemplo son bachilleratos que son dos años de bachillerato donde se llevan cursos generales o sea matemática física química y luego tienen tres años de estudios universitarios ya con materias de especialidad en nuestro caso si hacemos una similitud tenemos los primeros ciclos estudios generales o cursos básicos que comúnmente ustedes lo conocen tenemos comunicación por ejemplo temática básica metodología informática introducción a la ingeniería de sistema y dibujo de ingeniería voy a explicar solamente la que es informática porque el resto de cursos ya es muy conocido por ustedes son ciencias básicas el curso de informática incluso el curso de informática ya ustedes también lo llevan en el colegio pero bueno ¿qué comprende la informática? acá se dan algunos conceptos de redes básicos y de ofimática ¿no? tal vez así Excel Word que es necesario PowerPoint para la presentación o para la redacción de sus trabajos ¿no? trabajos académicos luego tenemos el curso de introducción a la ingeniería de sistemas que es un primer pie digamos a la vida profesional de conocer ¿no? que se refiere la ingeniería de sistemas luego hay un curso de dibujo de ingeniería ¿no? el dibujo de ingeniería muchos de los estudiantes quizás dudan ¿no? de la importancia de este curso pero es muy necesario como por ejemplo para diseñar ¿no? planos de cable estructurado por ejemplo ¿no? en una red de una organización se requiere hacer un plano así como los ingenieros civiles hacen planos ¿no? de las columnas bueno de las paredes etcétera y los ingenieros bueno de sistemas también tienen que tener ciertos conocimientos al elaborar planos en este caso de cableado estructurado para redes ¿no? y de eso se ocupa el curso de ingeniería el dibujo de ingeniería ¿no? y generalmente se utiliza un software como AutoCAD o ARGIS ¿no? para este fin en el segundo siglo tenemos comunicación 2 realidad nacional ¿no? cultura ambiental matemática física tecnologías de la información y dibujo CAD muchos de estos cursos son consecuentes de ¿no? del curso del primer ciclo como comunicación 2 y dibujo CAD dibujo CAD es la continuación de dibujo de ingeniería dibujo CAD ya que en dibujo de ingeniería se elabora planos ¿no? o dibujos arquitectónicos en 2D en dibujo CAD se desarrollan dibujos arquitectónicos en 3D ¿no? y luego tenemos el curso de tecnologías de la información este curso es acerca de las TIC ¿no? propiamente de las tecnologías de información ya que las TIC agarra tecnología de información y comunicación pero aquí también es un pequeño alcance fundamentos básicos de tecnologías de información ya que después en los posteriores cursos se detalla ya cada una de esas tecnologías ¿no? como base de datos sistema de información análisis bueno redes y comunicaciones etcétera ¿no? bueno en el tercer ciclo todavía tenemos un porcentaje importante de cursos básicos como matemática 2 física 2 estadística 1 y aquí ya empieza a salir un curso muy importante que es algoritmo ¿no? es la base para muchos cursos en adelante es la base de la ingeniería ¿no? la ingeniería sobre todo la ingeniería de sistemas ya que el curso de algoritmo nos da nos plantea ¿no? la lógica de cómo se debe desarrollar ¿no? programas software o aplicaciones software todo se construye a través de una lógica la lógica matemática nos puede ayudar pero es más la lógica computacional ¿no? o sea ¿cómo nosotros podemos resolver un problema con ciertos pasos con ciertos métodos pasos que nos permitan tener una eficiencia en código una eficiencia en tiempo y una exactitud en el proceso ¿no? ya que un algoritmo es la parte central del proceso de la entrada de datos proceso y nos bota un resultado entonces ese proceso se compone de una lógica y esa lógica se refiere a desarrollo de alguna de algún algoritmo ¿no? entonces este curso de algoritmo es extremadamente digamos importante hay que tener mucho en cuenta el curso de algoritmo que es la base para muchas materias en adelante como en el caso de programación orientada a objetos redes y comunicaciones desarrollo de aplicaciones móviles desarrollo de aplicaciones web ¿no? y es más el algoritmo es base para muchas carreras no solamente para la ingeniería del sistema ya que es la lógica cuando nosotros queremos construir a través de forma de pasos ordenados para tener una respuesta luego tenemos en el cuarto ciclo liderazgo y trabajo en equipo teoría general de sistemas administración de base de datos estructura de datos la administración de base de datos es un curso de especialidad al igual que la teoría general de sistemas y de estructura de datos estos tres cursos son fundamentales que nos también tiene una secuencia hacia adelante hay que tenerlos muy en cuenta como curso de especialidad y de secuencia son sobre todo la administración de base de datos la cual se refiere al tratamiento y a las transacciones de los datos que son guardados a través de alguna una plataforma o una tecnología como por ejemplo Oracle o MySQL que nos permita hacer el tratamiento de esos datos ya sea sacar un dato o guardar un dato o hacer consultas entonces eso nos permite la administración de base de datos entonces resaltando algunas materias importantes tenemos el lenguaje de programación orientado a objetos y ya aquí en el quinto siglo tenemos cursos esenciales como constitución y derechos humanos administración de sistemas operativos básicamente en administración de sistemas operativos lo que se imparte en esta materia son el entendimiento de la del función y el entendimiento de cómo funcionan los sistemas operativos tanto sistemas operativos linux como windows o android en su parte interna o sea en el kernel del sistema operativo como por ejemplo el control de ficheros la lectura de escritura en disco como el procesador gestiona todas esas tareas con el sistema operativo luego tenemos el lenguaje de programación orientada a objetos ya que la tendencia actual es la programación orientada a objetos y ya no tanto la programación estructurada bueno y siguiendo con base de datos tenemos administración de base de datos los cursos que yo les menciono son muy importantes al igual que gestión tecnológica entonces de las cuales ustedes pueden optar una especialización por ejemplo pueden ser administradores de base de datos o gestores de base de datos pueden ser programadores para eso está el curso de lenguaje de programación pueden dedicarse a la administración o la gestión de las tecnologías de información curso de gestión tecnológica al desarrollo de sistemas operativos sistemas operativos o a la implementación o a la manipulación de sistemas operativos de software libre como linux por ejemplo está el curso de administración de sistemas operativos y bueno hay cursos también complementarios e importantes como la microeconomía macroeconomía y para ser un profesional íntegro también debemos saber algunos temas relacionados con leyes como el curso de constitución y derechos humanos ya que nosotros como ingenieros de sistemas podemos desarrollar algún curso perdón alguna aplicación o algún software de la cual se requiera la digamos la la patente cuáles son los pasos legales para patentar una innovación tecnológica o respetar los derechos de autor si nosotros desarrollamos alguna aplicación en el sexto siglo tenemos pensamiento político contemporáneo investigación de operaciones dos desarrollo de aplicaciones móviles redes y comunicaciones administración análisis sistema contabilidad y modelo de simulación y simulación de sistemas el desarrollo de aplicaciones móviles ya es muy conocido aquí tocamos temas de desarrollo para distintas plataformas tanto en iphone como en tecnologías basadas en android para el desarrollo de aplicaciones móviles y bueno en el curso de mi especialidad que es redes y comunicaciones 1 básicamente las redes que se requiere para conectar los distintos sistemas ya que en una organización distintas áreas se interconectan y cada una de estas áreas maneja un sistema de información y como estas se comunican entre sí entonces para eso se requiere conocimiento de redes y de comunicaciones administración de empresas y organizaciones ya que la carrera es también parte de la gestión y de la administración tenemos cursos como administración de empresas y organizaciones luego el curso de análisis y sistemas esto es una especialidad ustedes pueden optar por ser analistas por ejemplo si les gusta la parte de análisis pueden estudiar una especialización a nivel de posgrado por ejemplo o una especialización o curso internacional ok jóvenes entonces esto es de manera breve espero que tengan una idea general de lo que se refiere a la carrera de ingeniería de sistemas bueno tenemos otros cursos modelos de sistemas diseño de sistemas aplicaciones software redes de comunicaciones dos cursos ya avanzados de séptimo siglo octavo siglo y algo que yo quiero tallar aquí es los proyectos de tesis nosotros en la escuela de ingeniería de sistemas tenemos cursos de desarrollo de tesis desde el octavo del séptimo siglo la metodología e investigación científica y luego en el octavo siglo tenemos diseño de proyectos de investigación científica proyecto de tesis y finalmente desarrollo de tesis estos cursos son fundamentales para que ustedes puedan concluir su carrera universitaria con un grado de bachiller a través de un trabajo de investigación y con un trabajo de tesis o sea una tesis para optar por el título profesional entonces ustedes pueden descargar este plan de estudio en la plataforma de la universidad en el portal de la universidad y puedan visualizar las distintas materias que brinda nuestra escuela de ingeniería de sistemas entonces y para lograr todo este objetivo nosotros tenemos que tener en cuenta las herramientas y los materiales la escuela de ingeniería y sistemas brinda a sus estudiantes un laboratorio de cómputo muy actualizado y equipado cuenta con tres laboratorios de 22 computadoras para cursos generales y además un laboratorio de 40 computadoras para cursos que requieran digamos una gran o que tengan una gran demanda de estudiantes hay cursos que de repente se requieran esa cantidad de computadoras para satisfacer digamos las necesidades de los estudiantes en cuanto al manejo de algunas herramientas software también contamos con un laboratorio de redes en la cual contamos con servidores routers para el curso de redes y comunicaciones zona bueno jóvenes es todo lo que he querido brindarles a ustedes esta tarde espero que haya de alguna manera resuelto sus dudas o algunas inquietudes las puedan hacer las preguntas respectivas en la ronda de preguntas a las 4 y media bueno jóvenes finalizar esto agradeciendo nuevamente a la comisión y a cada uno de ustedes por la la asistencia a esta charla orientación orientación académica bueno jóvenes eso sería todo bien muchas gracias al magister joel pizarro quien ha disertado el día de hoy acerca de la carrera profesional de ingeniería de sistemas precisamente docente de la carrera de ingeniería de sistemas que ofrece la universidad nacional de cañete justo ahí veía estamos viendo una de las fotos de los modernos laboratorios que tiene la universidad nacional de cañete realmente es el laboratorio de redes si no me equivoco que se encuentra en el local académico del cni bien vamos a continuar con este evento importante feria vocacional dirigido a los postulantes para la universidad nacional de cañetes denominado semana virtual el postulante queremos indicarles que al finalizar la siguiente exposición se va a poder realizar las consultas que así lo requieran los postulantes además queremos comentarles que vamos a compartir en el chat del google meet y también en el facebook la lista para que puedan vivirse para que puedan completar la asistencia de esta manera también mantenerse comunicados con la universidad para que puedan recibir información en unos minutos más ya se le va a compartir la asistencia para los que puedan completarlo bien entonces vamos también a invitar ahora nos toca presentar a la doctora Amanda Durán ella es investigadora de ingeniería de sistemas de la universidad nacional de cañetes ella es magíster en informática de la universidad católica del perú ingeniera de sistemas candidata doctora también de ingeniería de sistemas con estudios de doctorado en docencia universitaria además cuenta con experiencia en gestión y dirección de proyectos diferentes organizaciones ingeniería residente y supervisora de proyectos de tecnología de información y comunicación gerente de la fábrica de software de contasis stack tiene experiencia en implementación del modo calidad analista funcional de proyectos de software experiencia en docencia universitaria más de 13 años directora también de escuela profesional de ingeniería de sistemas evaluadora de acreditación docente investigadora en más de 10 universidades además ella es expositora de temas de vanguardia e investigación y tecnología bien entonces de esta manera presentamos a la doctora Amanda Durán investigadora de la universidad nacional de Cañete doctora buenas tardes adelante bien Carlos muchas gracias por la presentación y bueno mi saludo a todos los presentes a las autoridades colegas en especial a los jóvenes que seguramente están en esta reunión con el ánimo de conocer de saber sobre la carrera de ingeniería de sistemas cuál es su alcance en qué voy a trabajar está lo que yo pensaba inicialmente bueno bueno voy a iniciar un poco con la presentación que he preparado por favor me confirman si están viendo mi presentación correcto doctora sí ok muy bien entonces estimados jóvenes quiero que un poco compartir con ustedes yo ya tengo casi 20 años de de titulada como ingeniera de sistemas y quiero mostrarles cuál es el campo de acción qué va a pasar cuando ustedes salgan de la universidad cuando egresen qué les espera cuál es el futuro que tenemos en qué trabajos nos vamos a desempeñar y bueno empecemos por uno de ellos el primero que quiero mostrarles es algo que normalmente vamos a hacer siempre nosotros vamos a desarrollar vamos a construir aplicaciones web aplicaciones como facebook como las que ven no todas las páginas web que ustedes ven les van a llamar para eso jóvenes en el mundo laboral el desarrollo de aplicaciones web tiene una amplia variedad no saben no hay una pregúntense si conocen alguna organización alguna empresa que no tenga software ahora a esa pregunta agréguenle si estos software hoy en día no están en línea no se acceden a ellos a través de internet a eso a eso le llamamos nosotros desarrollo web hacer las aplicaciones en un entorno que se pueda compartir específicamente bajo internet o bajo los protocolos de red entonces este es uno de los trabajos de mayor demanda por eso lo he puesto primero probablemente cuando salgamos lo primero que vamos a hacer es ser programadores de aplicaciones web o aplicaciones móviles también nos van a hoy en día déanse cuenta jóvenes estoy segura sin temor a equivocarme que el 100% de las personas que estamos en esta reunión tenemos un smartphone y que hoy en día utilizamos ese smartphone para hacer casi todo por lo menos en mi caso es así yo absolutamente todas las tareas que realizo las hago con ayuda del smartphone o de la tablet transacciones bancarias el otro día saqué antecedentes policiales y judiciales porque me pedían eh hasta temas de calendarios alertas juegos correos drive todo está a través de aplicaciones móviles entonces también y ustedes han escuchado a al ingeniero que antes me ha decidido hay cursos específicos que les van a llevar a que al finalizar su carrera ustedes desarrollen aplicaciones web y aplicaciones móviles ese es uno de nuestros campos de acción entonces ustedes van a desarrollar estas aplicaciones para eso durante cinco años se van a capacitar para que puedan hacer este desarrollo en función a los requerimientos que tengan las empresas los clientes etc otro punto que ustedes van a en donde nosotros también trabajamos y esto es muy real es en la administración de aplicaciones y de bases de datos cuando las aplicaciones ya se han desarrollado digamos alguien ya tiene una aplicación en su empresa normalmente se requiere un especialista para que administre la información que tiene a esa persona se le llama administrador de bases de datos y recuerden es un curso también mencionó el colega que ustedes llevan en este en este tema ustedes lo que van a hacer es asegurarse los accesos a la base de datos sean seguros administrar la base de datos de repente hay una base de datos lenta ustedes con el conocimiento que van a adquirir van a tener que hacer que esta base de datos responda a los requerimientos normalmente hay migraciones todas esas opciones administrativas las vamos a manejar y es un campo de acción en la cual también solicitan que el ingeniero de sistemas esté presente otro campo de acción es en definitiva la seguridad informática a ver jóvenes ya nosotros no sé si ustedes han escuchado hablar de 5G 5G es la tecnología que viene después de 4G ahora estamos en 4.5G en Perú ya hay 4.5G hay la zona de San Isidro por ejemplo en la capital Miraflores ya están con con esas velocidades con esa latencia que es 4.5G pero en realidad cuando llegue 5G se habla ya de un cambio paradigmático en realidad va a ser todo un tema revolucionario ahora lo que va a suceder cuando ya tengamos 5G en el Perú que yo que yo particularmente podría decir que vamos a tener las primeras ciudades no sé provincias de repente distritos con 5G para el 2025 es que también va a entrar otro tema que se llama internet de las cosas que también es algo que les voy a hablar entonces probablemente para el 2025 2027 muchos de los elementos que nosotros conocemos van a estar conectados por ejemplo lo primero que se piensa que va a estar conectado son los automóviles ahora un campo de acción para nosotros muy importante desde ahora es la seguridad informática porque le estoy confiando a un software prácticamente la vida de las personas cuando hablamos por ejemplo de autos pero cuando hablamos de información también cuántas veces hemos escuchado hablar de anónimos haciendo hackeo a empresas y soltando esa información imagínense les comento por ejemplo imagínense que nosotros pudiéramos acceder a la base de datos de una courier y ustedes dirían pero qué haríamos con esa base de datos mucho porque justamente he leído un artículo donde un grupo accedió a la base de datos de una courier muy conocida no voy a decir con cuál pero ya saben ustedes cuál es es la más grande de todo el Perú y qué les ha permitido con esa base de datos ellos han hecho explotación de esa data y por ejemplo saben qué cosas compran las personas porque ahí está la descripción ¿no? qué cosas hay cuáles son los envíos más frecuentes a dónde se les envía más frecuente y entonces han empezado a hacer publicidad para productos que ellos ven que compra la gente y que lo mandan muy frecuentemente y eso ha sido desleal porque lo que han hecho es robar una información ahora todas las empresas van a requerir que su información esté protegida todos los seres humanos si la vida de una persona va a estar en manos de los sistemas va a ser muy importante el tema de seguridad informática pronostico que va a ser una es más en algún momento nos vamos a separar la ingeniería de sistemas del tema de seguridad que ya se ha dado en muchos lugares ¿no? pero por ahora todavía está dentro de nuestro alcance el manejo de la seguridad informática es un campo de acción muy interesante jóvenes y definitivamente como un tema de aprendizaje se les enseña a hackear se les enseña a vulnerabilizar sistemas pero eso se llama hacking ético ¿no? se enseña para poder defendernos y es parte de lo que ustedes van a llevar pero luego va a ser un campo de acción muy muy importante para el ingeniero de sistemas ok ¿qué más? ¿qué más tenemos por acá? ¿cuál es el otro campo de acción para el ingeniero de sistemas? definitivamente la administración de redes yo ya les había hablado de que viene 5G y eso va a ser que todas todas las empresas organizaciones pero no solo eso ¿no? ya va a haber artefactos de elementos comunes que estén conectados a red por lo tanto se va a requerir especialistas que manejen esas redes que permitan configuraciones que permitan mejoras poner routers configurar routers y todo ese trabajo es toda una línea para nosotros los ingenieros de sistemas es un campo de acción muy interesante y que tiene una gran tendencia el tema de redes y telecomunicaciones que nosotros lo vemos dentro de la carrera tiene un gran futuro ahora y sobre todo pues con lo que se viene con las nuevas velocidades con las nuevas tendencias que hay en la carrera ¿qué más? bueno a ver vamos a ver ¿qué más hay por acá? también nosotros y esto es un tema de evolución estimados jóvenes cuando ya ustedes agarren cancha como se dice ya ustedes tengan un desempeño profesional de 4 o 5 años normalmente van a atender algunos hacia la gestión de sistemas de información a la gestión de proyectos de tecnologías de información es decir van a ser jefes de proyectos en las empresas en las organizaciones o incluso en sus propias empresas que les va a permitir gestionar proyectos de tecnologías de información ¿eso qué quiere decir? que ustedes van a administrar proyectos van a planificarlos van a ejecutarlos van a asegurarse de su cumplimiento van a ver temas de calidad de los sistemas de información entonces en realidad el tema de la gestión ustedes llevan van a llevar cursos los que se animen por la carrera van a llevar estos cursos de gestión de proyectos en donde un momento disculpen disculpen en donde ustedes ya tienen el comportamiento gerencial ya no acá ya no programan a este nivel normalmente gestionamos proyectos nos aseguramos de su cumplimiento de que el producto salga con calidad y y en caso sea nuestra propia empresa empezamos a trabajar para otras empresas desarrollando tecnología de información en general no solamente software no solamente aplicaciones web móviles sino también soluciones tecnológicas de todo orden entonces también es un campo de acción que tenemos nosotros en el futuro que se llama la gestión de proyectos de tecnologías de información ¿qué más? quería compartir con ustedes este pequeño video para que vean esta es una tendencia se viene con 5G el tema de internet de las cosas pero ¿qué es internet de las cosas? a ver vamos a ver un pequeño video en nuestro video doctora disculpe parece que tenemos problemas con con el audio se puede visualizar pero no se escucha está bien no hay ningún problema en todo caso voy a hablarles un poco yo lo que han visto ahí es este la tendencia que es que hoy en día se está incorporando en el mundo entero que es ponerle conectividad que es ponerle eh inteligencia a los objetos comunes como refrigeradoras lavadoras puertas ventanas que por ejemplo yo ya he visto esas aplicaciones en el mundo real pero ese es otro campo de acción en el cual nosotros vamos a tener que entrar que es el desarrollo de pequeñas aplicaciones para por ejemplo ponerle a una ventana a una puerta y automáticamente se puedan controlar ¿no? por ejemplo abrir cerrar asegurarse que doble cerradura todas las opciones están en un chip y hay que programarlo y nosotros los ingenieros de sistemas somos los llamados a hacer esas aplicaciones es realmente eh la tendencia más interesante que se nos viene como ingenieros de sistemas ¿no? va a haber un cambio paradigmático hasta hoy día hemos estado desarrollando páginas web aplicaciones móviles para Android para iOS y para Huawei pero en el momento que 5G se vuelva algo universal vamos a tener que cambiar la forma de cómo desarrollamos porque vamos a tener que hacer desarrollos muy específicos para cierto tipo de objetos por ejemplo para la ropa la ropa también puede tener sensores que nos permitan saber temperaturas que nos permitan saber este nivel de limpiezas etcétera con eso nosotros podemos mandar alertas decir eh la temperatura está muy alta está muy baja tu ropa está limpia está sucia lávala esas cosas van a suceder no es un tema de futurista o ideal sino que ya se están dando en muchas aplicaciones hoy en día en el mundo real ¿no? y se espera que esta generación o sea ustedes los que van a ingresar abarquen ya ciertos conocimientos relacionados a internet de las cosas para que se apliquen justo cuando ya 5G se asiente en todo el país ¿no? ese es un tema que definitivamente vamos a tener que ver otro campo de acción que nos espera y bueno acá no voy a poner voy a poner la imagen y voy a hablar es un tema de configuración de audio ¿no? se hace bueno mejor porque puedo hablar y de paso este ustedes me me siguen un momentito entonces en este video lo que nos están haciendo ver cuáles son las 6 nuevas profesiones que van a tener mucha acogida en el futuro una de las primeras profesiones o uno de los primeros campos de acción es la ciencia de datos el Big Data ¿qué es el Big Data? ¿o qué es el análisis de data? es desarrollar aplicaciones que aprovechen la información que tienen las organizaciones a ver les comento esto hoy en día cuando ustedes salgan al mercado probablemente muy pocas organizaciones van a no tener aplicaciones casi todos tienen aplicaciones y en estos años en que hemos estado trabajando con esas aplicaciones hemos estado generando datos esos datos son muy valiosos porque ahí por ejemplo podemos encontrar patrones de comportamiento por ejemplo miren ¿por qué creen que no sé si han ido a los supermercados los días viernes y sábados en los supermercados se mueven varias cosas por ejemplo algo que sucede es que al lado de donde se vende pañales se ponen las ofertas de cerveza otros licores pero alguien dirá pero ¿por qué hace eso plaza vea por qué hace eso metro por qué hace eso estas tiendas porque han estudiado en estos en esta data que ellos tienen han estudiado que normalmente los viernes y sábados los que salen a comprar en la noche son varones y cuando compran compran pañales para sus hijos pero también están pensando en el tema de diversión y por eso llevan siempre cerveza por eso ponen estos dos elementos juntos ese resultado es un resultado del análisis de la data han analizado la información de años y se han dado cuenta que es un patrón de comportamiento ese es uno de nuestros campos de acción cuando nosotros salgamos vamos a tener que hacer aplicaciones que exploten la información de las empresas para que ellos puedan tomar decisiones en el futuro hay de estos miles de ejemplos hoy en día muchas de las organizaciones están tratando de escalar al tema de analítica de información o sea que ustedes desarrollen aplicaciones que les permitan saber quiénes son sus clientes más frecuentes qué es lo que compran más qué es lo que compran menos ahora se viene temporada marzo qué cosas debo estoquearme como empresa por qué me van a comprar más seguramente entonces esos comportamientos están en la data y es necesario que nosotros los ingenieros de sistemas desarrollemos aplicaciones para aprovechar esa información que tienen las organizaciones entonces y este es un campo tan reconocido hoy en día yo conozco analistas de Big Data que ganan entre 8 mil a 14 mil soles mensuales porque es un campo muy interesante y de mucho impacto en las organizaciones otro de las otro de los campos de acción que en definitiva hoy en día ustedes van a ver es uno de los más reconocidos es el tema que acá nos menciona voy a ponerlo es el tráfico digital es esas personas que te diseñan publicidad en redes no sé si les ha pasado a ver jóvenes coméntenme por ejemplo si yo les haría ver mi facebook en este momento ustedes mirarían que a mí me llega promociones de tablets celulares este todo lo que es tecnología está mi facebook está lleno de ese tipo de promociones he visto el facebook de mi hermano y en el facebook de mi hermano las promociones que le llega la publicidad que le llega es de carros motos automóviles digo que raro no porque le gustará y he visto el facebook de mi prima y a ella le llega cremas le llega este maquillaje peinados entonces qué está pasando están orientando la publicación a cada uno a cada tipo de cliente ese trabajo de trabajar con las redes sociales de acuerdo al comportamiento del cliente es toda una línea de carrera para nosotros he conocido empresas pequeñas pequeñas que están por ejemplo en vía el salvador allá en lima que venden muebles que han entrado al mundo de facebook de redes sociales instagram hasta tiktok y han desarrollado publicidad para ellos y tanto impacto han tenido que estas empresas tan pequeñas han tenido que recontratar el doble de personal porque la demanda es alta díganme pregúntenles a sus padres o ustedes mismos de repente quién no ha entrado a instagram a facebook y decir escritorio venta compra de escritorio y ahí está el escritorio de acuerdo a la zona geográfica tal tienda tal precio y eso es un nuevo campo de acción para nosotros el desarrollo de las redes sociales la explotación para el tema de comercio electrónico es algo que también nos espera que más campañas de publicidad les decía es un tema muy interesante o sea que tiene que ver con el marketing pero también nosotros con el desarrollo de aplicaciones de apis del mismo diseño publicitario para que estas tiendas o empresas puedan vender o abarcar mayor mercado definitivamente este es uno de los ya les había mencionado el tema de seguridad de protección de datos es un campo de acción de amplio amplio futuro o sea realmente van a ser los mejores pagados creo que va a ser uno de las carreras o de las líneas de la ingeniería de sistemas con mayor desarrollo que es el tema de la seguridad de lograr que los datos estén cifrados se pueden cifrar se pueden cuidar se pueden hacer varias cosas y ese cambio de acción nos espera que nosotros protejamos la información de nuestros clientes ¿qué más? hay más desarrollo hay diseños específicos que esperan que nosotros realicemos diseños para internet de las cosas vamos a ver algunas opciones más y esta es una tendencia ustedes pueden buscarlo y van a darse cuenta que son tendencias que se dan en el mundo actual desarrollar aplicaciones que estén cerca al usuario al cliente y esperan eso que nosotros nosotros tengamos esos conocimientos para poder abarcar el mercado actual entonces yo quiero invitarlos desde acá a que se den cuenta que una de las carreras que tiene mayor presencia no hablo del futuro hablo del presente es la carrera de ingeniería de sistema si ustedes ven las estadísticas los ingenieros de sistemas somos los que menos nos hemos visto afectados por la pandemia todo lo contrario o sea si si se tendría que sacar la cuenta diríamos que la carrera de ingeniería de sistemas es la que mejor ha sobrevivido a esta pandemia es más hemos tenido más demanda de trabajo porque muchas organizaciones han pasado del aspecto manual al mundo digital y para pasar al mundo digital se han tenido que soportar en nosotros los ingenieros de sistemas entonces ese es el futuro que les espera señores si escogen la carrera obviamente dentro de yo sé que muchos de ustedes yo estoy consciente de eso también piensan que desarrollamos juegos y sí si es parte de la carrera el desarrollo de juegos ahí donde hablaba de aplicaciones web también pueden ser aplicaciones web juegos y pueden hacer ese desarrollo y es un mercado muy interesante que mueve millones y millones en esta pandemia el mercado de juegos ha movido millones y millones de dólares porque no ha habido una persona que no se haya descargado un juego que no haya pagado un avatar etcétera que no haya entrado a Dota Fortnite y ustedes saben que ahí se paga por mejorar estas empresas son las que más han repuntado en la pandemia porque todas las personas nos hemos sentido encerradas en casa a nivel mundial entonces ¿quién cree que ha desarrollado eso? nosotros los ingenieros de sistemas entonces es el futuro que les espera bienvenidos a los que ya han decidido optar por la carrera de ingeniería de sistemas toda la suerte del mundo y bueno gracias por la atención y por la invitación realizada espero haberles abierto un poco el panorama de lo que les espera si es que ustedes eligen esta maravillosa carrera de ingeniería de sistemas gracias gracias